Linaza, yo voy a hacer con esta linaza de aquí, estas son dos cucharadas grandes de linaza vamos a necesitar Dos cucharadas de aloe vera de sábila, esta está congelada, es la mejor forma de preservar el aloe vera que tenga todas sus vitaminas Una taza y media o dos de agua caliente, aceite de oliva y unas gotas de aceite de almendra, vamos a preparar Revolvemos, tenemos que estar pendientes porque Vamos a preparar De esta forma. Tiene que estar... Esta semilla que sobra la vamos a dejar en agua y vamos a cernir el agua y esta agua la vamos a utilizar para peinarnos para desenredar nuestro cabello. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar nuestras dos cucharadas de aloe vera, de gel de aloe vera. Y ya la segunda vez es más fácil. Lo que ya esté así, ¿qué vamos a hacer? A poner nuestra cucharada de aceite de oliva. Tiene que ser aceite de oliva, mujeres. Aceite de oliva o aceite de coco. Y unas gotas de aceite de almendra. No mucho. Unas tres o cuatro o cinco gotitas de aceite de almendra. Mezclamos. Y ponemos en un envase. Esto es un envase reciclado. Lo decoré. Para que los niños sepan que es gel de linaza. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar nuestra gel. Estoy... Bueno, les voy a enseñar. Miren, este es el agua de linaza. Después que ya saquen toda la gel de la linaza, van a poner otra vez agua en la linaza. Lo van a dejar de un día para otro. Y esa... Después lo ciernen. Y esa agua la vamos a utilizar para peinarnos. Lo que vamos a hacer es... Miren, aquí tengo mis tuits. Estos me los hice en la mañana. Para demostrarles a ustedes que no queda ningún residuo blanco si los hernimos dos veces. ¿Ok? Se ve blanco al principio. Pero cuando ya se secan, quedan del color de tu cabello. Así. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es hacer tuits. Tresita de dos patitas. En nuestro cabello ponemos un poquito de agua en las puntas. Peinamos. Nuestra gel, cada vez que la vamos a utilizar tenemos que batirla. Y esta gel dura dos semanas. No más, mujeres. Solo dos semanas. Y lo puedes colocar en la nevera. ¿Ok? Para que esté en el frío si vives en un lugar muy caliente. Y si estás en invierno, así como aquí, lo puedes dejar afuera. Lo vamos a hacer a colocar. En un envase de estos, así es mucho más fácil para colocarse la gel. Ahí sacas justamente lo que tú quieres. También este sirve para hacer Washing Go. ¿Por qué? Solo te colocas y miren cómo se define el cabello solito. ¿Sí ven? Sirve para dos cosas. Y lo que vamos a hacer, nuestro twist. Y ven, si ven que no se ve, no se ve blanco, esta es la mejor forma para hacerte tus rizos en tu cabello afro. Deseo de todo corazón que les guste mucho este video. Manitos arriba. Si quieren, compártelo. Lo puedes compartir en tus redes sociales. Les envío millones. Muchos, muchos besitos de colores. Y recuerden que la vida es bella. Muchos abrazos de luz. Y nos vemos en el próximo video. Corazoncitos llenos de amor. Bye, bye. ¿Sí se mueve? Claro que se mueve. Rizos. Rizos. No. Rizos, 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 rizos. Rizos, rizos. Miren, si a mí, que yo tengo el pelo corto, se ve así. Imagínense un pelo, un afro hermoso, un cabello rizado que esté así grande. Te van a quedar maravillosos. Y después, si quieres, cuando ya estén secos, los puedes abrir. Abrir.